Y no puedo olvidar, en los seis días, tu manera de amar, me lo he dado, y yo quedé feliz, vuelvo a mí. De tus días me amas, jamás olvidaré, tu dulce, el sucio. No puedo olvidar, yo quedé feliz, vuelvo a mí. No puedo olvidar, yo quedé feliz, vuelvo a mí. Y necesito de ti, quiero mil veces hacerte feliz, vuelvo a mí. Y no puedo olvidar, porque te quiero, y no puedo olvidar, de tus carencias, tu manera de amar, me lo he dado, y yo quedé feliz, vuelvo a mí. De tus días me amas, jamás olvidaré, tu dulce, el sucio. Y no puedo olvidar, yo quedé feliz, vuelvo a mí. Y no puedo olvidar, de tus carencias, tu manera de amar, me lo he dado, y yo quedé feliz, vuelvo a mí. Y no puedo olvidar, yo quedé feliz, vuelvo a mí. Y no puedo olvidar, yo quedé feliz, vuelvo a mí. Y no puedo olvidar, yo quedé feliz, vuelvo a mí.